Hasta el momento las ferias del doble Hinaldo generaron un movimiento económico de 35 millones de bolivianos en todo el país. Esto de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo. El rubro de cuero es el que ha vendido cerca en general de 14 millones de bolivianos hasta la fecha. Le sigue en volumen de ventas el rubro de alimento de textiles con cerca de 6 millones. Hablamos de confecciones en general. Y el tercer gran rubro de ventas ha sido el de alimentos con cerca de 5.2 millones de bolivianos. La autoridad dio a conocer que de las más de 35 millones de bolivianos que se generaron en las ferias del doble Hinaldo, gracias al uso de la billetera virtual, más de 22 millones de bolivianos ya se desembolsaron en las cuentas de los productores. Tenemos el número de puestos de ventas, más de 2.398 puestos de ventas en todo el país que tenemos. Y obviamente hemos vendido hasta la fecha. Tenemos las ventas que hemos hecho, 35 millones de bolivianos, de los cuales se ha pagado ya a los diferentes empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, empresarios grandes también, pero que en realidad tienen la producción nacional. Todavía hay un saldo por pagar que en estos días vamos a activar el sistema de billetera móvil, como ya lo tenemos en base de datos, rápidamente para poder continuar con el tema de los pagos. Importante mencionar que 298.142 números telefónicos de celulares habilitados para el uso de la billetera móvil, 162.383 ya descargaron la aplicación, lo que representa más del 54% de los beneficiarios del segundo guenaldo que habrían realizado algún tipo de transacción bajo este método. La micro y pequeña empresa ha vendido cerca de 13.5 millones de bolivianos. La gran empresa ha vendido cerca de 12.3 millones de bolivianos. Y la empresa pública cerca de 3.5 millones de bolivianos. Entonces, esa es la distribución general en función a las categorías de empresas. Por su parte, la ministra de Desarrollo Productivo, Nelly Dacifuentes, instó a que los beneficiarios se apersonen a los más de 2.398 puntos de venta habilitados en el país para poder acceder a los productos nacionales de 962 empresas que están participando y de esta manera apoyar a la producción nacional. Reconocer cuál es el nuevo cronograma para las siguientes superiores del segundo guenaldo. Le mostramos en la siguiente nota. Se ha ampliado para la ciudad del Alto del 4 al 10 que van a continuar las ferias del doble guenaldo. Pero paralelamente también en la ciudad de Cochabamba, específicamente en el Codesur, en el lado norte del Estadio Uncapriles, va también a continuarse del 4 al 10 de febrero. Y a partir de ahí se ha coordinado un trabajo conjunto con los dos viceministerios para cronogramar las nuevas actividades. Y estamos iniciando del 9 al 11 de febrero la segunda versión del departamento de Oruro, como arrancando la segunda versión. Posteriormente se va a consolidar la segunda o tercera semana para los demás departamentos que van a ser en forma conjunta para poderlo consolidar. En este momento tenemos un registro de 1.600 empresas que se han acogido a ese beneficio.